Tamo en vivo, sube, sube, sube el mic, mic Queavam Queavam Pa' la gozadera pool baby Shakey 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 You la ve Tienes una satuca en esos pies Terremoto, 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 Terremoto fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene Vamos a ver cómo lo sostiene con el Chequy, 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 Chequy Chequy, 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 Chequy Como es, dame una vueltita otra vez Chequy, 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 Chequy Chequy, 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 Chequy Chequy, 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 Chequy Tú la ves, como ella te vira al revés Ay, en la zona E, ajá, el Daddy Yankee rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro, jajá, DJ Urba. Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen, jajá. One take. Dame una vueltita otra vez, chequy, 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 chequy. Y tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver yo a la Chappie en Caldera, hay que llevarlas pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean sin ti al dury, cuando le rosa el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level, cuando me lo mueve, sopa el de rap a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo exploto como un largo, me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca, porque es una fresca, si está pa'l bailoteo que se come este barco. Checky, 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 check nunca en esos pies Terremoto Terremoto Terremoto